Para nosotros una propuesta de acción, ¿por qué en el texto? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir viendo un poquito parte por parte. El prefacio. La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Esta es la primera frase de la declaración. Y vamos a continuar, acá está. Es la primera frase de la declaración. Siempre la primera frase va marcando un poquito el terreno. Hay como una toma de postura. La fe lleva al recetar un hermano que debe sostener y amar. Ya está dicho mucho de la declaración en esa sola frase. Como les decía, no las vamos a leer todas, sino que yo estoy subrayando algunas cosas. Les decía que la declaración es fruto de diálogos fraternos, del encuentro lleno de esperanza. A pesar de que la declaración es bastante crítica en algunos puntos, el tono general es de esperanza, de confianza. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que trabajar un futuro luminoso para todos los seres humanos. Desde eso ha nacido la idea de este documento, lo dicen en el prefacio. Una declaración de intenciones. A mí este es uno de los puntos que más me gustan. Van a decir tres cosas que me gustaría hasta que las rememoricemos porque nos van a ayudar. Son cosas muy luminosas. Como les decía, ¿no? Alás, a las llavís con los musulmanes de Oriente y Occidente. La iglesia católica con los católicos de Oriente y Occidente. Declaran asumir tres cosas. La cultura del diálogo como camino. El diálogo no es una estrategia, es una cultura. Y es un camino que hay que hablar, no es algo como ventana. La colaboración común como conducta. No es simplemente una declaración de principios, sino colaborar supone una acción, una tarea compartida. El conocimiento recíproco como método y criterio. Uno de los grandes obstáculos para el diálogo interreligioso son los prejuicios. Y el no saber. Y cuando conocemos al otro, no por lo que el otro dice de sí, sino por lo que alguien dijo que el otro dice. Esto nos pasa todo el tiempo. Si viene algún paréntesis a la tele y a las noticieras, no se sorprenda, ¿no? Está lleno de chumeríos, ¿no? Un lado dijo que el otro dijo. Entonces, si yo quiero conocer a alguien en este caso, por ejemplo, de musulman, que a mí me interesa, lo primero que tengo que hacer es sentarme y entrar en vínculo. Que me digan, bueno, cómo es manera de creer, qué es lo que creen. Entonces, el conocimiento reciclo como método y criterio fundamental. Pasamos a una mirada sobre el mundo. Y yo ahí pongo, ya es un poco una opinión más mía personal, ¿no? Un pátrafo como más crítico. La mirada es un poco crítica sobre el mundo. Entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno, está una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos. Y acá yo les puse rojo, ¿no? Filosofías materialistas que divinizan al hombre. Ese es un punto muy delicado. Porque nosotros, de cierto modo, creemos que Dios es hombre. Hay una cierta divinización del ser humano como es usted. Por supuesto, el ser humano no comparte esa mirada. Entonces, ahí debería haber un punto de discusión, de debate, de sano, ¿no? Sobre las miradas, distintas miradas sobre el mundo. Uno podría decir que el Concilio Vaticano tiene una mirada optimista sobre el mundo. A algunos, incluso dentro de la Iglesia Católica, han polinizado con eso. Y no les apuntaba mucho el Concilio Vaticano, porque piensan que por ahí es una mirada demasiado optimista sobre el mundo. Mismo dentro de la Iglesia Católica, a veces puede haber ese licencio. Pero, está claro eso, ¿no? De la conciencia humana anestesiada, un alejamiento de los valores religiosos. Aún reconociendo los pasos positivos de nuestra civilización, se constata un deterioro de la ética y un debilitamiento de los valores espirituales. En eso podríamos sintetizar esa mirada sobre el mundo. Un poquito crítica. A partir de ahí, unos principios fundamentales para purificar las falsas imágenes de la religión. Yo les decía, para mucha gente, por ahí no creyente, las religiones son o el obvio del pueblo, como decía Marx, ¿no? O un motivo de guerra. El poder de religión siempre es un conflicto, ¿no? Nosotros como creyentes diríamos, no, la religión es un camino para resolverlo. Puede ser que el mal uso de la religión, su tergiversación, genera, por supuesto, conflictos. Pero una religión bien divina siempre es un camino para la paz, ¿no? Entonces, bueno, purificar las falsas imágenes de la religión. El primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios, honrado y llamar a todos a los hombres a creer, ¿no? Centrar cuáles, aquí están las religiones. Perdón. Ahí tengo que ir para atrás. ¿Perdón? Me voy a ir al mismo sistema de dificultad. Quería marcar esta frase, ¿no? Declaramos firmemente que las religiones no visitan nunca a la guerra. No visitan a sentimientos de odio, de hostilidad, del turismo, ni invitan a la violencia y al tratamiento del santo. Dejar en claro algunos principios fundamentales, que son los compartimos, especialmente los musulmanes y los cristianos. Algunas convicciones. Acabo de ver varios párrafos. Cada uno de ellos daría para un desarrollo, porque ellos invitan en la declaración a poner el asendo en algunas cuestiones. Bastante candentes cada una, ¿no? La fuerte convicción de que las enseñanzas verdaderas de las religiones invitan a permanecer en los valores de la paz. Encontrarse en el enorme espacio de los valores espirituales. Hay como un espacio de valores en común, ¿no? Los puntos que les decía un poco más críticos no son estos, son los que vienen ahora. Promover la cultura de la tolerancia y la aceptación del odio. En todos los niveles, no solo en el religioso. Respetar en particular los lugares de culto. Eso, Ricardo, que ya vino después a lo largo de la historia, les podrá contar, ¿no? Cómo las autoridades islámicas pedían que se respetaran los lugares de culto. Las iglesias cristianas. Después, como a él le gusta decir, a veces, una cosa es el islam, otra cosa son los musulmanes, una cosa es el cristianismo, otra cosa son los cristianos. A veces los cristianos no hacemos lo que pide el cristianismo. Pero el pedido siempre está respetar a las autoridades, a los lugares de culto, ¿no? Interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas. En esto se va a insistir. En muchas de las declaraciones, ya en ese foro católico musulmán, también parece. Fortalecer el concepto de ciudadanía, basado en la igualdad de los derechos y deberes. Evitar la idea de la palabra minorías. Cuando se habla de minorías, parecía un tono medio peyorativo, ¿no? Es decir, bueno, todos somos ciudadanos. Y respetarnos cada una y su identidad. Reconocer el derecho de las mujeres. Un gran tema, ¿no? Y le daría para varias charlas. Proteger los derechos fundamentales de los niños, los ancianos, los discapacitados, los oprimidos. Ven, cada uno de estos puntos daría para una larga reflexión. Termina con una proclama final. La Iglesia Católica y la Angusia imprometen llevar este documento a los líderes influyentes de las religiones, la sociedad civil y otros exponentes del pensamiento. Llevarlo a todas partes, difundirlo. Eso es lo que intentamos hacer con el encuentro que hicimos en el Centro Islámico. Bueno, cada uno tiene un poco la posibilidad de hacerlo en donde se mueve. Impiden que sea objeto de investigación y reflexión. O sea, la declaración no es un documento acabado. Puede ser completado, puede ser reflexionado. Invitamos, bueno, a otras religiones, unos puntos que se pueden sumar reflexionados. No pretenden ellos tener la última palabra, ¿no? Sino dar un empujón a construir puentes. Gracias por el pedido. Es muy importante eso que está en rojo. Desean que la declaración sea invitación a la reconciliación. Estas palabras las usan ellos, ¿eh? No las usan. Invitación a la reconciliación. Llamamiento a repudiar la violencia. Testimonio de la grandeza de Dios que nos une. Símbolo de unidad de Oriente y Occidente. Vuelve a aparecer esto de Oriente y Occidente. Muy importante este diálogo. Dos líneas de acción. Esto nos viene bien a nosotros. Por ahí nosotros, ¿qué podemos hacer? Por esto. Difundir la declaración. Fíjate que se multipliquen los encuentros entre creyentes de diversas religiones sin excluir a los que tienen convicciones no religiosas. A partir de la difusión, él tiene que ser la reflexión con las diversas tiradas y experiencias de quienes se suman en este camino con la fraternidad humana. Hay que sumar a muchos a andar en este mismo camino. Y acá quiero volver. Y esta es la última. Esta frase resume un poquito todo el documento. Y tenemos dos imágenes muy elocuentes. La de la izquierda, no sé si la reconocen, este año se cumplen 800 años del encuentro que tuvo San Francisco en la época de las cruzadas con el insultado. Malika Kamel, y seguramente en el caso después les va a contar más detalles. Bueno, fue muy importante. Hace 800 años. Y a la derecha, bueno, el encuentro del Papa Francisco con el de la misma materia. En la misma línea. Vamos a leerla esta frase porque queda como un resumen de todo. Asumir la cultura del diálogo, el conocimiento y la colaboración nos ayudará a corregir las falsas imágenes de las religiones, a mostrar en ellas el camino de la justicia y de la paz por el que todos son, y somos, podríamos decir nosotros, llamados a transitar. Bueno, hasta aquí un poco el resumen. No sé cómo estamos de tiempo, en la hora oficial.